De regreso en la revista Más Alegre de la Mañana es momento de hablar sobre cultura, señoras y señores. El teatro en nuestro país es cultura y por eso el día de hoy nos acompaña alguien que a mí me encanta, como siempre, compartir la maestra Lucero Millán, directora del Justo Rufino Garay, que hoy nos trae muy buenas noticias para que usted pueda agregarlo a esa agenda. ¿Cómo está maestra? Un gusto poder compartir con usted. Muy bien, muy contenta. Muchas gracias nuevamente. Como siempre, me siento muy bien recibida en este canal. Y a nosotros nos encanta poder hablar sobre lo bueno que está haciendo el teatro Justo Rufino Garay. Hay una obra que va a estar súper buena y que sobre todo integra a talentos jóvenes de nuestro país. Coméntenos más. Bueno, sí, estamos muy contentos porque vamos a estrenar una nueva obra de teatro que se va a llamar Va de viaje. Como el dicho popular nicaragüense, va de viaje, ¿no? Más o menos así. Es una obra que la van a estrenar los alumnos de la Escuela de Teatro Justo Rufino Garay, que no por ser alumnos quiere decir que la obra tenga un nivel, digamos, de menor calidad. Hemos trabajado muy duro, son chicos muy talentosos. Estamos hablando que son más o menos 17, no más o menos, 17 jóvenes talentosos en el escenario. Que ellos, después de una preparación de más o menos un año y cuatro meses, estuvieron formándose como actores en nuestra Escuela de Teatro, estamos concluyendo este proceso, marcados dentro de un proyecto que se ha titulado Multiplicando Capacidades Teatrales, financiados por la Cooperación Suiza, por COSUDE. Entonces, estamos concluyendo este proyecto con esta obra de teatro de creación colectiva que hemos titulado Va de viaje. Profe, entonces estos 17 muchachos son parte de este proyecto. ¿Todos ellos fueron becados? Todos ellos fueron becados. El Custor Rufino Garay, como todo mundo sabe, también es una escuela de formación actoral desde 1979 y conseguimos este apoyo de parte de COSUDE para poder becar a estos chicos. Entonces, hicimos una convocatoria pública donde nos llegaron alrededor de 250 jóvenes queriendo aspirar a estudiar en nuestra escuela y de esos 250 seleccionamos a 20 jóvenes. Y ha sido un éxito muy impresionante porque desde hace un año y medio casi seguimos teniendo 17 jóvenes. Es decir, que solamente hubo una decepción de tres en un año y medio, en una situación de crisis del país. Es un éxito realmente extraordinario. Además, todos estos jóvenes han encontrado nuestro espacio, un espacio para imaginar, para sentirse libres, para poder hacer relaciones con otros chicos y son muy, muy, muy talentosos. Ustedes los van a poder ver en el estreno que tenemos este viernes 14 de febrero a las 7 de la noche con repetición el sábado a la misma hora, a las 7 de la noche, en la sala de teatro Justo Rufino Garay. Qué bonito, profe, que se siga cultivando el teatro en nuestro país y sobre todo que esté ese relevo generacional, ¿no? Esos chavalos y chavalas que van a dar ese giro o que van a seguir cultivando el futuro del teatro en nuestro país. Ahí estamos viendo la información de la obra Va de Viaje y me gustaría que nos relate un poquitito, ¿no? De qué va la obra. Ajá, de qué va la obra para que la gente también se quede como con interés y no se la puedan perder. Bueno, la obra es muy fresca, es dinámica, es divertida. Todo acontece en el transcurrir de un bus, un bus de las calles de Managua. Esa es una obra súper actual, súper nicaragüense que en la medida que se van subiendo diferentes personajes al bus se van conociendo, van interactuando unos con otros y se van contando diferentes anécdotas y experiencias vividas. Entonces, la obra aborda varios temas de la actualidad, temas de problemas con el transporte, problemas del desempleo, la situación de migrantes en Costa Rica, incluso también problemas relacionados con la polarización política, que no podemos obviar que hay una polarización política en el país. Entonces, es muy interesante porque todo está abordado de una manera dinámica, efectiva, divertida. La gente se la va a pasar súper bien. Claro que sí, al final el teatro también es eso, desestresarse, pero también conocer más sobre lo que está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado el día de hoy. No, un placer. Recordémosle brevemente a la gente. Estreno de la obra va de viaje de creación colectiva bajo la dirección de esta, su servidora, Lucero Millán, y la asistencia de René Medina Chávez. Este viernes, 14 de febrero, a las 7 de la noche, en la Sala de Teatro Justo Rufino Garay. Pueden ver en nuestras redes sociales, somos muy activos, estamos como Teatro Justo Rufino Garay, en el Facebook, en Instagram y en nuestra página web. Y también se repite el sábado 15 de febrero, solamente con un costo de 150 Córdoba. La van a pasar súper bien, y van a ver una camada de jóvenes actores con un nivel de actuación buenísimo y con un gran talento. Los esperamos. Claro que sí. Al otro lado del estudio ya se encuentra súper listo Osman Flores. Por allá nos va a comentar muchísimo más acerca del Miss Mundo 2020, estas reinas que van camino a la corona.